Yo creo que legalmente nos tenemos que ir en un tema legal. Yo creo que cuando alguien se quiere reelegir, primero tiene que someterse a la militancia y él se tiene que someter a la militancia. Entonces, realmente nosotros vamos a tener un candidato. Entonces, ahora sí que le deseamos lo mejor. Claro, y que no es válido. El tema legal es que el Consejo Estatal ya la mayoría están pidiendo que haya una renovación de la dirigencia. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a ir sobre los temas legales y que se someta a la militancia. La militancia yo creo que son los que hablan y son los que deciden lo que va a suceder. ¿Es acuerdos inválidos el mayorito o qué fue lo que realmente... No, yo creo que es inválido. O sea, realmente legalmente no era un tema correcto lo que se estaba pretendiendo hacer. Entonces, de hecho no sé por qué sacaron ese tema, porque eso ahí no es un tema donde se tenía que ver legalmente. Los consejeros estatales son los que deciden. Y bueno, la Comisión Nacional Permanente, en la que yo soy parte, junto con el presidente nacional y junto con los encargados de la permanente nacional, están pidiendo que se renueven todas las dirigencias nacionales. Creo que menos Oaxaca, por un tema que tienen en el estado. Pero, sin embargo, los otros estados pues se están pidiendo la renovación. Estamos en tiempo, en forma legal y bueno, pues nosotros esperaremos también lo que diga la dirigencia nacional. ¿Que de ellos a ellos les corresponde esta convocatoria? A ellos les corresponde la convocatoria. Ya el Consejo Nacional, que es el Consejo Nacional, que en este fin de semana tuvimos sesión, el sábado se decidió quién va a ser la comisión organizadora de la renovación de la dirigencia nacional. Posteriormente ya ellos también deciden quiénes son los estados que se van a una elección para la renovación de las dirigencias y entonces allá estarán tocando esa decisión.